Hola mis queridos amigos, bienvenidos a Arte Cocina con Liz. Bienvenidos a mi canal y bienvenido a este mi hogar. Aquí hoy te voy a presentar un nuevo proyecto para ti. Es súper fácil y es una cruz que vamos a armar y aquí vas a ver cómo yo lo hago. Así que sígueme que vamos a comenzar. Para este próximo proyecto vas a necesitar del Dollar Tree una cruz como esta. Y vas a necesitar tres paquetitos de soga crema. No es blanca, blanca, es cremitas. Aquí está. Y vas a necesitar tres. Lo que quiero que tú mires y estés por segura o seguro que no sea el tamaño bastante grueso. Como puedes ver esta soga es bastante gruesa. Esta es más finita. Pues tú quieres tres paquetitos de la que es finitita. La puedes usar también en brown. Si no te gusta este color ellos venden el color soga que es como si fuera browncito. Y vas a necesitar eso. También vas a necesitar unas cuantas flores. Y la pistola de pega caliente. Así que ya tú, viendo lo que tú necesitas, corre, cómprate la cruz, cómprate los materiales para que tú la hagas y me mandes un retrato. Porque en verdad me gustaría ver esos proyectos. Así que dame un segundito que vamos a comenzar. Bueno, mis corazones, vamos a comenzar a hacer esta hermosa cruz. Esta es de la manera que yo he hecho esta cruz, ¿ok? Yo comienzo por la parte de abajo. Y le vamos a dejar un pedacito porque esto es lo que vamos a pegar por la parte de atrás. ¿Ok? Así que mira, vamos a poner esto por aquí. Le vamos a dejar un rabito o una colita. Y vamos a comenzar. Es como si fuera a tejer esta cruz. Y a cada lado, si puedes, le das dos vueltas. Ok, para que quede aquí esto bien bonito. Y volvemos a pasarle por aquí. Si, estamos como si fuera tejiendo a mano. Es como yo le llamo. Esta partecita se supone que vaya por aquí. Y bien apretadito. Ah, pero, pero, espérate, espérate, que esto se me viró. Ok. Una. Y dos. Y lo que hacemos con esto es que lo viramos cuando terminemos un poquito más y lo viramos hacia atrás. ¿Ok? Y vamos a seguir al otro alambre. Mira, tú te sientas a ver televisión, tranquilita, y empiezas a tejer esto a mano. Así es que yo le llamo. O como si estuvieras haciendo macramé. ¿Verdad? Apretadito. Y pasamos otra vez otra aquí. Por cada uno son dos. Y mientras ustedes estén haciendo esto, pueden poner su pistolita caliente a calentar. Esta es la parte, estas son las partes que son un poquito más difíciles. ¿Ok? Una vez tú comienzas, después de esto, todo es fácil. Bueno. Ahora, lo que vas a hacer es que vas a empezar, aquí está arriba, por debajo. ¿Ves? Por debajo, subes. Ajustas. Pasas por arriba ahora. Tienes que prestar atención porque esto a mí me ha pasado que me pongo a hablar con mi esposo o a ver televisión. Ahí vienen Jucá, como decimos los boricuas. Y se me olvida por donde voy. Mira. Ahora, volvemos otra vez para atrás. ¿Ven? Y pasamos por aquí, por encima. Por debajo. Subimos. Ajustamos bien, porque acuérdate que estamos comenzando y hay que ajustar esto muy bien. Y una vez que avance un poquito, yo te voy a enseñar más cerca cómo yo lo hago. Pero, mientras tanto, tenemos que apretar, porque si no se nos desbarata. Y ajustamos. ¿Ok? Ahora, esta. ¿Ve? Por aquí, viras hacia para acá, para el otro ladito. ¿Ok? Por abajo. Por abajo. Sacamos la soga. Por arriba. Y por abajo. Entonces, casi no queremos ver el alambre. Solo lo que hacemos es que ajustamos para abajo. ¿Ok? Por eso te digo que tienes que hacerlo bien apretadito. Otra vez. Otra vez. Si aquí. Si aquí, tú lo ves que tapa ese alambre, quiere decir que vas a poner la soga por debajo y otra vez por arriba. Y es entrelazar todo esto, ¿ves? Ahora vamos por arriba del alambre. Discúlpeme que algunas veces no veo la cámara. Entonces, pasamos esto. Y vamos a hacer esta técnica hasta terminar con la soga. ¿Ok? Y yo te voy a enseñar. Mira cómo va quedando. Qué lindo. Cuando terminemos con esta soga. Miren, aquí lo hice mal. ¿Ve? Aquí tengo que... Aquí tengo que ponerlo por aquí. Yo lo puse por acá. ¿Ok? ¿Ok? Es bien fácil uno perderse. ¿Ok? La ponemos por aquí. Y ahora yo voy a continuar hasta enseñarte cómo queda. Miren cómo quedó la primera parte. Miren qué bonito. Entonces, para enseñarte que la parte de atrás, cuando tú terminas, la pega. Aquí está uno. Y aquí está el otro. Tuve que pegarlo así de larguito porque no me iba a dar para la próxima ronda. ¿Ok? Así que vamos a empezar otra vez con otro pedazo de soga. ¿Ok? Y le vas a dejar otra vez el rabito para pegarlo aquí detrás. ¿Ok? Para pegarlo ahí, le tienes que dejar un pedacito. Entonces, comenzamos otra vez a trabajar con esto. ¿Ok? Me tardé unos 25 minutos con esta primera parte. Aquí le dejamos un pedacito y vamos a comenzar otra vez al mismo procedimiento. ¿Ok? Por arriba, por abajo, aprietas y vuelves otra vez. Por arriba, por abajo, aprietas y vuelves otra vez. ¿Ok? Le vas a dejar el rabito, lo vas a aguantar en lo que comienzas a apretar todo tu procedimiento. ¿Ok? Mira, este está por debajo, ahora va por arriba. Por arriba, por debajo. ¿Ok? Otra vez por arriba. ¿Ves? Por arriba. Y por debajo. ¿Ok? Aguantas el rabito, aprietas, bajas y sigue el procedimiento. ¿Ok? Esta está por debajo. Ahora vamos por arriba. Y otra vez por debajo. Y cuando termine hasta aquí, te voy a enseñar qué vamos a hacer. Te voy a dar un tip. Si tú ves que el alambre se ve mucho, es que hay algo mal. En este caso, ¿ves? Es que tengo dos por debajo. ¿Lo ves? Entonces, tenemos que desbaratar. Y volver otra vez. Empezamos así, por debajo, por arriba y por debajo. Y dejamos el rabito para esto, pegarlo. De aquí, vamos por debajo. Es bueno que vean todo esto, para que sepan lo que ustedes pueden esperar. Y no es tan difícil, si tiene que desbaratar, desbarata. Esto es algo para que tú te entretengas. Te entretengas. Y si los quiere vender, también los puede vender. En una hora y media terminamos con la cruz. Claro, tú lo vas a ver mucho más rápido. Ahora tenemos que apretar. Jalar, jalar el rabito. Y vamos otra vez por arriba, por debajo. Y vuelvo. Ya llegamos hasta la parte de arriba de la cruz. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira. Está todo bien ajustadito, bien pegadito. Ahora vamos a virar por aquí para que quede bien ajustado. ¿Tú ves esta esquinita? Ok. Esto es lo que vamos a hacer. Porque todavía nos queda bastante del segundo cordón, ok? La segunda soguita. Entonces vamos a bajar. Y por aquí, ok? Vas a bajar. Vas a bajar. Vas a poner la soga. Por aquí. Y vas a comenzar el mismo procedimiento. Por arriba. Por debajo. Este está por debajo. Ahora lo vamos a hacer por arriba. ¿Ves? Por arriba. Y por debajo. ¿Ves? Por debajo. Por arriba. Déjame acercarlo. Por debajo. Por arriba. Por debajo. Ahora va aquí. Vamos a tocar esta otra parte que va por debajo. Y vamos a hacer ahora por arriba. Y vas a apretar. Lo mejor que tú puedas. Y ajustar. ¿Ves? Por arriba. Por arriba. Y aquí está. Por debajo. Y por arriba. Y vas a seguir haciendo esto hasta llegar aquí. Así que vamos a ver si nos da la soguita. Una vez llegamos hasta el final. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Si nos sale una vez o si nos sale dos veces. Esta es un poco más pequeñito que yo me imagino. Mira. Yo terminé por debajo. Yo terminé por debajo. Ahora voy a poner esa puntita por aquí. para empezar por aquí a cubrir esta parte. ¿Ok? Aquí solamente cubre con una vez que le pasen esta bien. Esta es más ancha. Vamos a ver si podemos pasarle dos. Estoy segura que sí. Vamos a pasar dos. Que esto no está dividido perfecto. ¿Ok? Mi gente. Y aprietas bien. Y aquí también podemos hacerlo dos veces. Y ajustamos bien. Me va a ajustar. Y vas a balancear todo esto. Bien. Y mira como quedó. Ahora cortamos esto aquí. Y lo vamos a pegar con mucho cuidado. Porque al cortarlo se te va a abrir la soga. So primero pégalo. ¿Ok? Pégalo. Y después lo corta. Aquí puedes ver. Como yo lo pegué. Y para que no se siga. Zafando. Le puse pega en esta parte de aquí. Después de cortado. ¿Ok? Lo pegué bien todo. Y luego le puse la pega aquí. Ahora vamos a comenzar con esta parte. Y terminarlo aquí. ¿Ok? Que vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta parte. Cuando comenzamos. Vamos a dejar. Una colita. ¿Ok? Para poderla pegar. Entonces. Le vamos a dar las vueltas. Aquí. ¿Ok? Y esta colita que quedó aquí. Es la que vamos a pegar. Y le damos dos vueltas. Porque nos cabe. Y aquí lo más seguro tendremos que darle una. ¿Ok? Dos vueltas. Y vamos a ver si nos salen aquí dos. Vamos a poner dos aquí. Y apretamos. Bien. Ahora. Vamos a darle la vuelta aquí. Y vamos a comenzar a rellenar toda esta parte. Por encima. Por debajo. Y esta es la tercera sojita. ¿Ok? Ahora vamos por arriba. Y por debajo. Al principio la soja es bastante larga. Y por eso es que pasamos un poquito de trabajo. Pero. Después de eso. Nos va a salir perfecto. Ok. Aquí está este rabito. Vamos a aguantarlo aquí. Vamos a apretar. Aquí. Y por debajo ponemos. Lo estás viendo ¿verdad? Por debajo. Y ajustas. Ajustas bien. Ahora por arriba. Por debajo. Y por arriba. Por arriba. Por debajo. Y por debajo. ¿Ok? Ajustamos. Bajamos. Y volvemos para la próxima ronda. Que viene siendo por debajo. Por arriba. Por debajo. Por arriba. Y por debajo. Te voy a enseñar. Ya llegamos al final de esto. ¿Ok? Te tiene que quedar la soguita hacia arriba. ¿Ok? Hacia arriba. Entonces. Ahora vamos a comenzar. Con toda esta parte aquí. Entonces. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Vamos. En este lado. Está por debajo. Ahora vamos por arriba. ¿Ve? Esto. Va a quedar. Por arriba del alambre. Entonces. Ahora bajamos. Y subimos. Y otra vez. Hacemos lo mismo. Bajamos por aquí. ¿Ve? Y seguimos haciendo el mismo trabajo. Hasta llegar. A la parte de arriba. Y esta parte de aquí. Te va a quedar. Abierta. Pero yo te voy a enseñar. Dos. Soluciones. ¿Ok? Así que déjame terminar. Con esto hasta acá arriba. Para enseñarte. El último. Procedimiento. Para terminar la cruz. Y luego seguimos con el adorno. Ya. Terminamos. Esta parte. De aquí arriba. Entonces. Sacamos esto. Y vamos a comenzar. A hacer lo mismo que hicimos aquí. Aquí. Y al principio. Vamos a tapar el alambre. Se me está desbaratando. Esto. Como puedes ver aquí. Entonces lo que yo voy a hacer. Es que le voy a poner tape. Para poder terminar. Este último paso. Recuérdate siempre. Que las terminaciones. De cualquier proyecto. Que tú estés haciendo. Es bien. Bien. Importante. Porque esas terminaciones bonitas. Es la que te va a decir. U. U. A. A. Qué lindo está. Bien. Vamos a chequearlo por aquí. Y le podemos dar. Una última. Vueltecita. Aquí está. Para cubrir. Este alambre. Ok. Entonces lo que hacemos es. Que pegamos. Las puntitas. Los rabitos. Como le digo yo. O las colitas. Aquí terminamos. Por completo. La cruz. Entonces. Aquí detrás. Vamos a pegar esto. Y vuelvo con ustedes. Otra vez. Ahora te voy a dar. Unas ideas. Ya está terminada la cruz. Y como pueden ver. Aquí. Se nos quedó. Un pedazo. De alambre. Que se puede ver. Eso no es ningún problema. Porque hay dos maneras. De los. De los tres. Pedazos de soga. Que compramos. Me sobró. Este cantito. Ok. Así que. Lo que tú puedes hacer es. Puedes usar. Un círculo. Esto es muy grande. Claro. Pero lo que quiero. Es darte la idea. Entonces. Tú lo que haces. Es que vas a empezar. A hacer esto. ¿Ves? Pones pega aquí. Encima de un cartoncito. Entonces. Vas a empezar. A pegar la soga. Y te va a formar. Un círculo. Bien bonito. Ok. Una vez. Ya tengas. Esto hecho. Claro. Esta parte de aquí. La vas a poner. Por debajo. Para que no se vea. El tape. O si no. Cortas. Y la pones. Por debajo. Y pegas. Para que no. No se empiece a. Abrir. Esto. Lo cortas. Entonces. Lo pegas. Aquí. Y ya. Terminaste. Tu cruz. Se ve bien. Bien bonito. Ok. Esa es una. Si la quieres sencilla. Y la quieres para tu casa. Esa es así. Y no quieres hacer. Un arreglito. Floral. No nada. Con eso. Está perfecto. A la parte de atrás. Le vas a poner. Un pedacito. De alambre. De aquí. A aquí. Para que no. Se vea. De acá. Un pedacito. De alambre. Aquí está. El pedacito. De alambre. También puede ser. Una cintita. Puede ser. Un cordoncito. Lo puedes poner. En una aguja. Y. Ponerlo por aquí. Pero si tú quieres. Puedes coger. Este pedacito. De alambre. Entonces. Lo pones. Por aquí. Lo ajustas. Ya aquí. Puedes verlo. Como está el alambre. Ok. Y ahí. Le pones el clavito. Y lo enganchas. En la pared. Bueno. Ya te di la idea. De esto. Ahora. Te voy a dar. Una idea. Tienes que usar. Flores pequeñitas. Porque las cruces. Flaquitas. Ok. No puedes usar. Flores bien grandes. A menos que le vaya a poner. Solamente. Una flor. La próxima idea. Es comprar. Un poco. De este most. Este yo lo compré. En Walmart. Ni me recuerdo. Cuanto pagué. Mi gente. Entonces. Tú le pones. Aquí. Le vas a poner. Un poquito. Y le vas a poner. Otro poquito. Aquí. A cada lado. Que esté. El que me salió. El chiquitito. Entonces. De aquí. Le vas a hacer. El arreglo. Yo quiero. Esta cruz. Para Pascuas. Así. Que le quiero poner. Un pedazo. De tela. De este color. El arreglo. Que pase por aquí. Y entonces. Esto lo vamos a pegar. A la parte de atrás. Y aquí. Le vamos a hacer. Un arreglito. Así que. Sígueme. Que vamos a hacer. El arreglito. Y luego ponerle. Este pedacito. De tela. Ya. Que le pegamos. Esto aquí. Vamos a comenzar. A medir. Y mira. Tengo esto. Que es lavender. Mire cuánto yo pagué. 50 centavos. Ok. Esto será. Lo suficiente. Para poder. Hacer este arreglito. Y esto. Lo que vamos a hacer. Está pendiente. Para que tú veas. Bueno. Aquí tenemos esto. Vamos a quitarles. Esta que están aquí abajo. Y vamos a medir. Está muy larga. Pues cortamos. Y va una. Esto no lo vamos a botar. Y vamos a medir. Y la vamos a acomodar. Así. Ok. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a pegar. Todas. Estos lavender. Vamos a echarle bastante pega. Por aquí. Te voy a enseñar. La otra cruz. Que yo hice. Con las otras flores. Quedó. Bien bonita. En la otra cruz. Yo usé estas flores. Tienen que ser chiquititas. Ok. Yo lo repito. Porque. Sé que se nos olvida. Vamos a usar. Unas hojitas. Para rellenar. Y vamos a ponerle otra vez. Más lavender. De los que le sacamos. Al lavender. Vamos a usarlas. Ok. Y vamos a coger. Unos capullitos. Vamos a cortarle esta parte. Está muy larga. Y se lo pegamos por aquí. El otro por acá. Y esta es la otra que tengo. Viene siendo. La sangre de Jesucristo. Estos capullitos. Yo los compré en Temu. Miren qué bonitos son. Son increíbles. Si no quieres ponerle. Si no quieres ponerle. La faldita. No se la tienes que poner. Porque quedó. La verdad que quedó. Extraordinaria. Miren qué bonita. Le vamos a poner un poco de presión. Para que pegue bien. Y la vamos a dejar secar. Y vuelvo con ustedes. Bueno. Ya aquí está terminado. Esta cruz. Así es que se ve. La voy a poner en la pared. Para que tú veas muy bien. Cómo se ve. Esto. En una pared. Y aquí te enseño. Cómo se ve ya. La cruz terminada. Tú la puedes terminar. Como tú quieras. Ahora. Yo voy a proponerle. A mi hermana. Sori. Que haga. Esta misma cruz. Claro. Ella puede hacerle. El arreglito. Diferente. Como a ella le guste. Pero le voy a dar. Un challenge. Sori. Hermana mía. Te invito. A que hagas esta cruz. Así que. Aquí lo dejo. Porque ella siempre me dice. Que ella. No puede hacer craft. Y ella sí puede hacer craft. Y teje. Precioso. Así que mis amigos. Con esta ya yo. Me despido. Espero que este proyecto. Les haya encantado. Como me ha gustado a mí. Y. Ya sabes que vas a ver el retrato. De la otra cruz que yo hice. Y te pido que por favor. Te animes. La hagas. Y me mandes retratos. Así que. Muchos besitos. Muchos abrazos. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos pronto. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye 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 bye. Gracias por ver el video.